30, Alex Chihuahua frente al señor Leonardo César Montero ¡No soy Juan! ¡La compra, a ver! ¡No, vamos! ¡Montero! ¡Auter, atero, atero! ¡Ogro! ¡Aquí va! ¡Viste, el aro! ¡Vamos! ¡No pudo hacer! ¡No sabes hacer nada, Sebastián! ¡No pudo hacer! ¡No pudo hacer nada, Sebastián! ...hacia ti Me vuelvo a enamorar De golpe enciendes La ciudad Hoy el fuego crece en mí A gran velocidad Pones el cielo en su lugar Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción Porque me haces flotar con tu amor Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción El norte y el equilibrio entre los dos Somos familia y así pones alas a mi corazón A mi corazón Somos familia ¡Vamos, señor! ¡El señor Ángel Chico! ¡Gracias, Argentina! ¡Qué aplauso para él! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias Un placer tenerlo con nosotros Un buenísimo tema de Somos familia también Está de gira acá, está instalado en Argentina, ¿no? He fichado por... ¿He fichado por quién? Por obras, por boca Por la policía lo fichó Seguimos aquí de gira y de hecho he extendido mi estancia Porque se están sumando bastantes fechas Y me quedo casi hasta las finales de marzo Se queda, después cierra la gira, tengo entendido, 6 de mayo, ¿me dijo? 6 de marzo Ah, 6 de marzo, perdón, en la trastienda Exacto Después del exitazo del Grand Rex y del éxito en general que está teniendo toda la gira Hemos decidido hacer un concierto de despedida en la trastienda Un poquito más íntimo Y no le falta nada porque acá es un acústico, ya hemos hablado de básquet Cocinó con Flor de la B y ahora va a jugar al básquet con nosotros Exactamente, somos familia, dejan de ser familia en este instante ¿Por qué? Se separan Rivales, acérrimos Nunca ha visto, el señor Alex Yubago lo vi practicando muy bueno Elongue, por favor, Yubago, elongue Ahí va, voy a estar elongando Tenemos tiempo, tira, prueba todo ¡Como Alex! ¡Como Alex! ¡Como Alex! ¡Como Alex! ¡Como Alex! ¡Como Alex! ¡Alex! 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 ¡Como, como, como, como! Con Barbie de porrera Es que ni modo, este, es mi amigo Es la más grande panquequeada de la historia Es que he metido porque... Pues que te puedas explicar un poquito Me gustó que dijo Barbie de porrera Eso me gustó mucho En España le dicen porrera, porrista Porrera, porrera sería otra cosa, claro Sí, porrera es otra cosa En España le dicen porrista No, no, nosotros le llamamos animadora Pues que hoy me he panquequeado Porque Alex es mi amigo, es acuareano como yo ¿Qué haces conmigo? Es mi amigo, claro que sí, pues claro que sí Nos tuiteamos y todo Y además, me hace todas sus canciones Por suerte volvió Mechi, que es mi pochito bebé Va a ser de las veces de... ¿Qué es contigo Alex? ¿Cómo se viene? Y volvió... ¡La hamburguesa! ¡La pequeña hamburguesa! ¡Argentina Junior! ¡Argentina Junior! ¡Tú siempre hay que ver! Y porque, claro... ¡Porque él era argentino! Yo soy argentino, bien Ahora bien, es verdad Alex Que seguís los desafíos de Leonardo César Que ya ganas de... Sí, 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 sí ¿De externarlo? La verdad es que sí Te vi tirar a largo, te vi tirar bien Habíamos estado hablando del de... ¿Vos naciste en Vitoria? Sí, nací en Vitoria Y en Vitoria es un equipo muy grande Donde jugaron muchos argentinos Que hoy también me vea Escola, Chapuno Sioni, Pristioni Sí, señor Y nosotros le habíamos hablado El Basconia ¿Se ve en el Basconia? Sí, sí, sí ¿Y bien? ¿Lo seguís? Sí, sí, lo sigo ¿Y jugaste? Yo jugué a básquet O sea, no debería decir esto Porque ahora voy a quedar fatal Porque no voy a tocar ni aro Leo Porque llevo años Esperá, esperá que le pegaron algo atrás Pobre Están caminando al cucú Igual te digo algo Esa es la promesa Me dio vuelta porque esa también Vos retírate No, porque si hoy gano a Uvago Entonces esto corrobora Que yo te traigo suerte Porque hasta ahora venís invicto Oye, está todo en voz Pregunta a él ¿Qué significa lo del cucú? Él dijo El señor Leo Montero Dijo que si usted ganaba Él se iba caminando al cucú Sí, el cucú de Carlos Paz Córdoba Un reloj que hay en Carlos Paz Pero porque me piden Que le pongo un poquito de pimienta Entonces yo tengo que Cuidado con lo que dice Cuidado con lo que dice Me gusta Puedes quedar prisionero De tu palabra Pero bueno Esto le pasó a Mohamed Alino Vamos a ver Vamos a ver Y si gano yo Usted qué hace Nada Chao, gracias Vamos a tomar un tiro de prueba Te invito al concierto de la trastilla Perfecto ¿Puedo cantar? No Que no cante Que no cante Que no cante Esto es un tiro de prueba, Alex Ahí va Sí, son cinco tiros cada uno ¡Alex! 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 ¡Gol! ¡Gol, Alex! ¡Gol, Alex! ¡Un bago, un bago, un bago! ¡Gol, Alex! ¡Gol, Alex! ¡Un bago, un bago, un bago! ¡Gol, go, go! ¡Focus, Alex! ¡Focus, Alex! Pero para Hay otra amiga de Barbie Que puede hinchar por aquí ¿Usted vino a alentar a Hugo con las chicas o a mí? ¡A vos! ¡A mí, grabe! ¡A mí, grabe! ¡A mí, cargob! ¡A vos! ¡A ver qué se hace! ¡A vos, por favor! Un tiro de prueba, Alex Un tiro de prueba Tiro de prueba son cinco ¡Va, pido la prueba! ¡Atención! ¡Olé! ¡Meno fuerte, Alex! ¿Está bonito de arrancar? ¡Vamos a arrancar, Alex! ¡Vamos a arrancar! ¿Vamos a arrancar? ¡Vamos a matar! ¡A matar a morir! ¡Yo arranco! Sí, cinco tiros de prueba ¡Vale, camina! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Extrozalo! ¡Meno fuerte! ¡Bien! ¡Por una tablet! ¿Tiene tablet usted? ¿Una tablet? ¿Sí, tiene? Si gana, se lleva una tablet Una tablet de lavar la ropa Una tablet de chocolate Bien, primer tiro para Alex Subago ¡Atención, señores y señores! ¡Arranca! ¡Así no va! ¡Así no va! ¡Aaah! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vácelo! ¡Qué lástima, chabón! Concentración ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Ah, se hace el banano a nadie infeliz! Perfecto, perfecto ¿Las chicas esas están con usted? ¡Uh! La señorita de prensa Y la otra que saca fotos ¡Muy bien! Hoy no la metes, Montero ¡Uh! La bofina, la bofina Un sistema de vuelos espaciales Me pareció escuchar una voz Parecía la de Barbie Es muy pobre tu hinchada Así que hoy no la metes ¡Uh! ¡Uh! ¿Se puede correr de abajo del aro? ¿Y acá? ¡Pero el banquero, caminá! ¡Caminá! ¡Uh! ¡Majito! ¡Réntese! ¿Qué haces? ¡Con el arte! ¡Artista! ¿Estás loco? ¡Vamos en el RT! ¡Estás loco! ¡Cuidemos a los artistas! ¡Perdón! ¡Chabón, perdón! Un abrazo Ahí está Muy bien, vamos No distracemos, atención ¿Dónde está el pepino, jefe? ¿Más? Hoy está muy difícil ¿Dónde está el pepino, jefe? Hoy está muy difícil Atención, Alex Ubago 0-1 Primer tiro 0-0 0-0 Oh, no me desconcentré, viejo, va Voy a tirar el primer tiro, va Salí papelito, salí papelito Sí, 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 sí ¡Lo paro! Recupera concentración Leonardo No, dos manos, dos manos ¡Desastre! Indignada, Barbie ¡Mechi! ¡Mechi, vení! Tranquilo No era Barbie, no era Barbie Muy bien, Pompi, muy bien, Pompi ¿Sabes qué hacíamos con ellas? Correografías de Panficio Entonces no vamos a hacer nada ¿Sabes qué vamos a hacer nosotros? La Mona Jiménez Vamos a hacer nosotros Chuki, chuki, chuki El que ríe, último ríe mejor, Montero ¡Vamos, Alex! ¡Ale, Alex! ¡Pará! ¡Pará! Necesito que la metas en serio ¡Pará! Un beso, a ver ¡Pará, necesito que la metas! ¡Ay, guay! ¡No lo dijo ayer! ¡Quiero festejar con vos! ¡Quiero saltar, bailar! ¡Alex! 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 ¿Ha dicho? Llegó Katy Fuló para dentro de un rato Quiero saber si le gusta el básquet ¿Y por quién hincha, Katy? ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Gerranina a la Argentina! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué le hagas! ¡Mirá lo que es esto, Alex! Te espero en mi programa Mi gente beña ¡Ja, ja, ja! Ella es mi jefa Aunque ustedes la vean así ¡Es tu jefa! Acá relajada Acá relajada ¡Mirá cómo vengo toda con la letra de muro Porque me levanté a las 4 de la mañana Para este radio Dale No, bueno, bueno Porque para mí está terminando el día Claro Si estés parada ahí mirándolo Y que estés acá con nosotros Quédate a ver el básquet Dale, me quedo acá ¿Te gusta el básquet? Me encanta ¿Has visto los Miami hits? ¿Lo vi? Los Miami hits Atención 1 a 0 pierde el señor Alex Subago ¡Go, Alex! ¡Go, Alex! ¡Un pago, un pago, un pago! ¡Go, go, go! ¡Usted en la barbie! ¡Segundo tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Inpecable! 100% precisión ¡Bien! ¡Bien! Yo voy por este equipo Yo me parece que voy por este equipo Lo que no me gustó Que en la meta me decían que ganar No me gustó que me chorees la coreografía No me gustó Que me chorees el pal Eso me indignó Uno igual es Por favor, todos allá Por favor, alejémonos